¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Antonio Bautista Quiris, quien es representante de Artesanos aquí en el municipio de Zitacuero. Dice que se preparan para nuevas muestras artesanales y venta. Señala que en este momento y desde hace ya varios años, siguen combatiendo los productos chinos y siguen pidiendo a la gente que valore su trabajo y que nos lo regaten a la hora de comprar. Esta es su información. Es muy importante mencionar que este tipo de acciones que se han estado tomando en la comunicación y organización con el ayuntamiento es para evitar la entrada de productos chinos, ya que en base a que no nos reconocían como tal, entonces como había una división, el departamento fomento, pues obviamente llegaban personas y le pidieron un espacio, pues se los daba porque como ayuntamiento tenía que apoyar a todo ciudadano, pero ya estando en la exposición resultaban ser otras cosas que no tenían nada que ver con artesanía. Y de eso se trata, ¿no? De mejorar y no ir para atrás. Al contrario, de ir avanzando e ir mejorando esto, ya que esto, más que una actividad comercial, se ha convertido en una actividad cultural, ya que los visitantes que vienen, pues siempre nos buscan y gustan por comprar artesanías. Entonces, estas actividades es para eso, ¿no? Para que nos conformemos mejor, para que nos organizemos mejor y podamos ofrecer lo que es una artesanía 100% hecho por cada uno de los participantes de aquí de Zitacuaro y de sus alrededores.